Pañería y confecciones García Molina, desde 1885. Toda la moda para caballero con las mejores marcas. ¿Tienes una boda o un evento y quieres vestir bien? Pañería García Molina es tu tienda de confianza. Con los mejores detalles para tu hogar. Viste con clase. Viste García Molina. Calle Mayor Ramón y Cajal, número 6, Orihuela.